Así mismo, a pesar de todas las denuncias que vienen recibiendo, que se vienen dando con respecto a los manejos financieros de la municipalidad, esto que señalabas, volvieron a aprobar en la Junta Municipal de Asunción un nuevo préstamo. Hablamos de 270 mil millones de guaraníes, de los cuales 205 mil millones son solamente para pagar intereses de préstamos anteriores y de bonos, y el resto, 65 mil millones, correspondería también para cubrir ese déficit del que hablabas. La oposición volvió a plantear cuestionamientos en particular con respecto a cómo se dio el dictamen que finalmente fue aprobado en la sesión extraordinaria de la Junta, porque ni siquiera se llegó a tener el quórum legal en la Comisión de Hacienda, es lo que señalaba por lo menos el concejal Federico Franco Troche. No se tuvo el quórum legal para tratar, no se dio tampoco voz a la minoría en este caso como un dictamen alternativo que pueda sacar la Comisión como suele darse, y simplemente se aprobó a tambor batiente este dictamen que, como decimos, no había quórum en esta Comisión de Hacienda. Vamos a escuchar lo que señalaba el concejal Federico Franco Troche al respecto de cómo se dio todo esto, y también las consecuencias que este nuevo préstamo traería para la Municipalidad de Asunción. Se nos está negando el derecho a participar de las comisiones, a incidir con nuestras mociones, y sobre todo a votar. Y se están dando situaciones, Presidenta, en la Comisión de Hacienda que revelan procedimientos irregulares, que hacen también a la irregularidad del acto administrativo que está siendo sometido a consideración. Acá nuevamente se está sometiendo a consideración un dictamen que no fue aprobado en comisión por la mayoría como corresponde, fue además tratado sin el quórum legal correspondiente, y fue también tratado sin tener en consideración las opiniones y el voto que hemos emitido en la Comisión de Hacienda con relación a este caso. La inercia va a continuar y vamos a seguir endeudando a la Municipalidad, haciendo crecer esta bola de nieve, que lo único que hace en este momento con este pedido de 270 mil millones, es condenar a la Municipalidad al colapso financiero a muy corto plazo, si ya no ha colapsado. Es lo que señalaba el concejal Federico Franco Troche con respecto a este nuevo préstamo aprobado por la Junta Municipal, que sabemos tiene una planadora de votos de la ANR y otros movimientos satélites. En el caso del Partido de la Juventud, la concejal del Encuentro Nacional, Pepa Kostianowski, e incluso también el apoyo del concejal liberal Augusto Wagner. Y de hecho, Luis, estos mismos concejales fueron los que ya también aprobaron la utilización de ciertos fondos de emergencia, que como ya conocíamos a través de las publicaciones de ABC, fueron mal utilizados en cuanto a direccionamiento y también una sobrefacturación de los productos. Así mismo, es lo mismo que se viene cuestionando a este mismo grupo de concejales. Incluso un concejal de la ANR se opuso, el concejal Orlando Fiorotto, pero no bastó esto para que esto vuelva a pasar a comisión y se vuelva a estudiar y ahí se plantee otro dictamen. Es lo que estaban reclamando, por lo menos desde la oposición, que se le dé la posibilidad de tener un dictamen en disidencia a este aprobado, como decíamos, sin el quórum siquiera por la Comisión de Hacienda que daba pie a este nuevo préstamo y evidentemente la oposición con los concejales que ahora tiene no dan abasto. Y esto preocupa porque evidentemente en la siguiente junta municipal los concejales colorados van a ser 15 y con eso ya tienen votos suficientes para aprobar lo que sea. ¡Gracias!